Los caballos son los de Zacatecas, no los de México, sí, no, sí, y no se les olvide hacerle las pruebas para que el mayor no tenga el camino, no se las pida, vale pues, y aquí está Leonardo me está diciendo, eso, vale, vale pues, Gracias, tengo hambre ya, me falta como, un chino, una botanita, una botanita, pero el Cinnamon Toast Crunch es de botana, ¿qué es esto? ¿por qué pica el Cinnamon Toast Crunch? ¿Está bueno? Me gusta ¿Y esto le pongo, le pongo, es cereal, le pongo leche o qué? Podemos probarlo A ver, vamos a probar ¿Está bueno? ¿Qué? México Check, baja un dedo por cada cosa que hayas hecho o te haya pasado Si alguna vez has comido tacos a las 3 de la mañana Si has peleado con alguien si las quesadillas llevan queso o no Si alguna vez te empujaron en tu pastel de cumpleaños Si alguna vez tú has empujado a alguien en su pastel de cumpleaños Si es absolutamente necesario ponerle limón o chile a cualquiera de tus comidas Si alguna vez te has tapado con estas deliciosas cobijas de tigre, león, lobo, caballo, etc Si alguna vez habriste emocionado un topper de yogurt y encontraste frijoles o guisados Si en tu casa o en la casa de alguno de tus amigos guardan cosas en la estufa Si has estado en alguna fiesta donde llegó mariachi sorpresa Y por último si alguna vez te espantaron con el coco o con la yo Tag del cantante Baja un dedo si has estado nervioso antes de cantar Baja un dedo si te has desafinado en público Baja un dedo si has lanzado tu propia música Baja un dedo si te has caído en una tarima Baja un dedo si has cantado con un famoso Baja un dedo si has cantado en un estadio Baja un dedo si sabes tocar instrumentos Baja un dedo si te han arrojado cosas desde el público Baja un dedo si te has quedado sin voz en un concierto Baja un dedo si te ha dado daño de estómago en pleno concierto ¿Con cuántos dedos quedaste? Get ready with me Primero empiezo con un bloqueador y una crema hidratante Luego me pongo corrector y bronzer Siento que ya no me maquillo tanto como cuando era más pequeña Obviamente me pongo poquito blush y hago baking abajo de los ojos Cejas solo me las hago con un gel así con tinte Iluminador y me enchino las pestañas y me pongo algo hidratante en los labios Porque si no me pongo nada Y ya me of me Bye Me acabo de pasar algo fantástico que tiene que ser contado Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad de acá de Orlando Estoy gritando y va a despertar alguien Digo espérenme voy para el baño Me para alguien de seguridad y me dice ¿Dónde está en inglés? Me dice ¿Dónde está tu escarapela o la vaina? Le digo yo No tengo Y me dicen ¿Por qué no tiene? ¿Usted no puede estar acá? Le digo yo No Yo soy el que estoy No, no, venga, vámonos Yo no Yo soy el que voy a cantar No, o sea Yo soy Camilo Yo soy Camilo el que va a cantar Y ahí me rescató a alguien Pero casi me echan de mi propio concierto El señor no era de la tribu Pero ya es de la tribu Mi hermano, dame hola Hola, ¿cómo estás? La tribu La tribu, hermano La tribu 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 La tribu